Una noche de verano Cuando nos abrazamos y entre lágrimas de amor quedamos presos Nunca olvido aquella noche de verano que mentiste diciendo que eras mía Cuando tu pelo se enredaba entre mis manos que olvidarte no he podido todavía Aquella noche de verano fue un tormento para mí que todavía pienso en ti Aquel árbol ya no lo acaricia el viento se está muriendo lo mismo que yo por ti El cerezo se ha secado lentamente y en mi pecho se marchita un corazón Recordando aquella noche de verano me tortura y soy esclavo del dolor Tu recuerdo con los míos se grabaron en el árbol pero el tiempo los borró Si tuvieras como muere aquel cerezo regresaras antes que me muera yo Una noche de verano tú y yo Platicando bajo el árbol de cerezo me besaste, te besé y nos abrazamos Y entre lágrimas de amor quedamos presos Nunca olvido aquella noche de verano que mentiste diciendo que eras mía Cuando tu pelo se enredaba entre mis manos que olvidarte no he podido todavía Aquella noche de verano fue un tormento para mí que todavía pienso en ti Aquel árbol ya no lo acaricia el viento se está muriendo lo mismo que yo por ti El cerezo se ha secado lentamente y en mi pecho se marchita un corazón Recordando aquella noche de verano me tortura y soy esclavo del dolor Tu recuerdo con los míos se grabaron en el árbol pero el tiempo los borró Si tuvieras como muere aquel cerezo regresaras antes que me muera yo No, 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 no